El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, Estamos hoy celebrando la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro. Y el episodio que hemos escuchado del Evangelio según San Mateo, se refiere a dos realidades estrechamente relacionadas. Primero, la confesión de fe de San Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Cristo, en la misión, en el oficio de Jesús, en el Mesías, en el Cristo, en el ungido. Tú eres el Mesías. Pero luego, también, se refiere al mismo ser de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios vivo. La confesión de fe de San Pedro y la promesa del primado. Pedro, movido por Dios, no afirma sólo que Jesús es el Mesías, sino que confiesa su íntimo ser. Como les acabo de decir, Jesús es el Hijo de Dios. Y Cristo le anuncia que le conferirá el poder de atar y desatar en la iglesia. Dice aquí el comentario, la iglesia siempre ha entendido que este don a Pedro se transmite también a sus sucesores en la sede episcopal de Roma, el obispo de Roma. Es la doctrina del primado del Papa que junto con la infalibilidad cuando habla escátedra en materia de fe o costumbres fue definida como dogma en el concilio vaticano primero. Entonces, es la doctrina del primado del Papa que junto con la infalibilidad con la infalibilidad que tiene cuando habla escátedra esta doctrina fue definida en el concilio vaticano primero el Papa Pio IX que también fue el que proclamó el dogma de la inmaculada concepción de la Virgen María. y lo retoma también esta doctrina la vuelve a retomar y repetir el concilio vaticano segundo y también el código de derecho canónico de la ley de la iglesia. Dice el obispo de la iglesia romana en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro primero entre los apóstoles y podría alargarme pero vemos ya en los hechos de los apóstoles esa primacía de Pedro sobre los demás apóstoles incluso después de la resurrección del Señor como Pedro en los apóstoles siguen a Pedro por ejemplo en la pesca después de que ha resucitado Jesús se va a aparecer Jesús dice Pedro me voy a pescar y todos fueron con él lo acompañaron y en los hechos de los apóstoles se ve esa primacía de Pedro sobre los demás apóstoles el obispo de la iglesia romana en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro primero entre los apóstoles y que había de transmitirse a sus sucesores es cabeza del colegio de los obispos de todos los obispos del mundo la cabeza es el Papa vicario de Cristo y pastor de la iglesia universal en la tierra el cual por tanto tiene en virtud de su función potestad ordinaria que es suprema plena inmediata y universal en la iglesia y que puede siempre ejercer libremente si está estos poderes diríamos que le da Jesús a Pedro y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella te daré las llaves del reino de los cielos el poder la autoridad y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos es decir la potestad de tomar decisiones no proclamar también leyes etc no esto lo que significa atar y desatar y fíjense lo que dice antes las puertas del infierno no prevalecerán contra ella se refiere puede referirse ambas cosas a la iglesia no las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia no la derrotarán o sobre la roca la autoridad y fíjense que esto es así porque cuantos siglos 21 siglos la iglesia permanece no gracias a la asistencia del Espíritu Santo el la primacía del romano pontífice del papa la roca por eso no dejemos de orar de rezar siempre por el papa no el papa francisco para que siempre el espíritu santo lo guíe lo ilumine en esta tarea que se le ha encomendado que Dios le ha encomendado de guiar a la iglesia que se le ha encomendado